Los hábitos diarios que te ayudarán a ganar más y gastar menos. Imagina que cada mañana al despertar, tienes dos opciones en tu billetera. Un billete de 100 para gastar o una herramienta secreta que podría duplicar tu dinero. Ahora, piensa en lo que eliges todos los días sin darte cuenta. Hoy te voy a contar sobre unos hábitos simples pero poderosos que no solo podrían salvar esa figurativa billete de 100 cada día, sino también transformarlo en mucho más. En este video, exploraremos cómo la magia del ahorro consistente y las decisiones inteligentes de inversión pueden cambiar tu vida financiera. Además, revelaré dos técnicas sorprendentemente simples que la mayoría de la gente ignora, pero que podrían hacer una gran diferencia en cómo ves y usas tu dinero. Quédate conmigo y descubre cómo convertir cada día en una oportunidad de enriquecimiento. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de gastar justo después de recibir su pago? Puede experimentar el deseo de comprar algo. No es sorprendente que los compradores gasten un promedio de 314 cada mes en compras impulsivas. Esto podría ser cualquier compra realizada sin planificación previa. Por ejemplo, agregar algunos bocadillos a su carrito en la caja registradora que no estaban en su lista de compras, o visitar una tienda de ropa solo para mirar y luego salir con una chaqueta nueva. O tal vez darse el gusto de una cena costosa después de un día frenético en el trabajo. La sociedad nos ha condicionado a creer que debemos darnos un capricho gastando dinero, pero ¿cómo funciona eso? Trabajas duro para ganar dinero solo para gastarlo en unos minutos. ¿Cómo te satisface eso realmente? No estoy diciendo que todas las compras impulsivas sean malas, son una parte natural de la vida. Sin embargo, cuando las cosas se salen de control, los hábitos de gasto impulsivos pueden destruir sus finanzas e impedirle generar riqueza. Imagine si invirtiera esos 314 cada mes. No hay nada como el poder del crecimiento compuesto para poner las cosas en perspectiva. Entonces, ¿cómo manejamos nuestros hábitos de gasto impulsivos? Es simple, siempre considere los aspectos emocionales de sus finanzas. Las finanzas personales no son solo una cuestión de matemáticas o lógica. Es profundamente emocional. Los humanos a menudo gastan en función de sus emociones, incluso cuando la lógica está involucrada. A veces realmente no pensamos mucho en nuestras compras. Aquí hay hábitos que podrían ayudarlo a controlar las compras impulsivas. Número 1. Practique la calma. Cuando está atrapado en sus deseos y deseos, se vuelve susceptible a compras impulsivas, pero cuando está tranquilo, su respuesta inicial a algo que ve es relajada y no quiere que Séneca lo haya dicho bien. Ningún hombre disfruta de una bendición que trae ansiedad. Siempre está intentando agregar un poco más. Muchas de las cosas vienen con costos ocultos. Piense en comprar un teléfono nuevo. Probablemente necesitará una funda de teléfono nueva y un par de auriculares más nuevos para poder maximizar sus funciones, o si está cambiando de Android al ecosistema de Apple. Es probable que también quiera reemplazar su computadora portátil y su smartwatch con productos de Apple, por lo que se trata de atención plena. Al darse el espacio para pensar en su compra, puede determinar si realmente quiere o necesita algo antes de comprarlo. El número dos es moderadamente. Las personas analíticas que analizan todo suelen ir demasiado lejos, lo que lleva a la parálisis del análisis. El otro extremo del espectro, comprar puramente por instinto, tampoco es bueno. Sin embargo, ser moderadamente analítico es un rasgo muy útil. Analice sus deseos e impulsos agregando un paso adicional antes de simplemente actuar. Pregúntese por qué quiere comprar esto si lo está comprando para el beneficio de otras personas, como comprar un automóvil demasiado caro solo para que sus amigos y colegas piensen que es un éxito, entonces no lo recomiendo. En la medida de lo posible, solo compre algo porque realmente lo necesita, lo necesita o lo quiere para usted. Número tres, retrase las compras. Las cosas buenas toman tiempo. A veces nos impacientamos si queremos las cosas ahora. Esta es la forma de impulsar compras de las que luego nos arrepentimos, así que la próxima vez que esté en o cerca de una tienda y no haya planeado comprar algo, comprometase a cumplir con su intención, no compre. Incluso si ve algo que desea, dele tiempo. Si realmente quiere o necesita comprar algo, siempre puede volver a comprarlo. Recuerde que vivimos en una sociedad capitalista. Los productos estarán ahí, las cosas saldrán a la venta en el futuro, no se está perdiendo nada. Número cuatro, autocontrol. Este es obvio. El autocontrol es uno de los rasgos de personalidad más importantes en la vida. Piense en el famoso experimento del malvavisco en el que los niños que mostraban mayor autocontrol tenían mejores probabilidades de éxito que los que no. Si puede controlar sus impulsos de gastar en cosas que encuentra, se sentirá mejor consigo mismo. Recuerde que el autocontrol es como un músculo. Cuanto más lo usa, mejor se vuelve. Comience primero con cosas pequeñas, como evitar pequeñas golosinas en el supermercado que realmente no planeaba comprar. Después de un tiempo, puede resistirse a todo si lo desea, porque después de todo, es su dinero, puede hacer lo que quiera, pero las decisiones siempre deben estar en sus propias manos. Número cinco, compre inteligentemente. Comprar inteligentemente se trata de tomar decisiones cuidadosas para ayudarlo a ahorrar dinero cuando compra cosas, comience por estar atento a las ventas en sus tiendas favoritas. Comprar artículos cuando están en oferta le ayuda a gastar menos. También debe buscar cupones que puedan reducir aún más el costo de los productos. Otro consejo es considerar elegir marcas genéricas en lugar de marcas conocidas. A menudo, estos productos son igual de buenos, pero cuestan menos. Planificar sus comidas en función de lo que está en oferta y lo que ya tiene en casa también puede ayudarlo a ahorrar. De esta manera, compra solo lo que necesita y usa artículos que ya tiene, reduciendo el desperdicio y el gasto adicional. Uso número seis, efectivo en lugar de crédito. Usar efectivo en lugar de tarjetas de crédito para las compras diarias puede ser una forma útil de administrar sus gastos y ahorrar dinero. Cuando pagan efectivo, es más fácil sentir el impacto del dinero que sale de su billetera, lo que puede hacer que sea más consciente de cuánto está gastando. Esta interacción física con efectivo a menudo lo hace pensar dos veces antes de realizar una compra, lo que le ayuda a priorizar sus gastos en lo que realmente necesita o valora. Por otro lado, cuando usa una tarjeta de crédito, es fácil pasar por alto cuánto está gastando realmente porque el pago se retrasa. Este retraso a veces puede generar un gasto excesivo, ya que es posible que no sienta que está usando dinero real en ese momento. Además, depender de las tarjetas de crédito también puede generar una deuda acumulada debido a los cargos por intereses si el saldo no se paga en su totalidad cada mes. Al usar efectivo, puede evitar estos inconvenientes. Mantiene su presupuesto sencillo y le ayuda a evitar la posibilidad de acumular deudas y cargos por intereses. Este simple cambio puede ser un paso poderoso hacia una mejor salud financiera. Número 7. Mantenimiento y reparación. Mantener y reparar sus posesiones puede tener importantes beneficios financieros. Cuando cuida bien las cosas que posee, desde electrodomésticos y automóviles hasta ropa y productos electrónicos, ayuda a evitar que los pequeños problemas se conviertan en problemas grandes y costosos. El mantenimiento regular, como limpieza, servicio y verificación de desgaste, garantiza que sus artículos funcionen bien durante un periodo más prolongado. Por ejemplo, cambiar periódicamente el aceite de su automóvil y verificar la presión de los neumáticos puede evitar daños importantes en el motor y el desgaste de los neumáticos, respectivamente. Que son mucho más costosos de arreglar que el mantenimiento de rutina. De manera similar, quitar la pelusa de una secadora o limpiar las bobinas detrás de su refrigerador puede mejorar la eficiencia y evitar que estos electrodomésticos se averíen prematuramente. Al solucionar los problemas cuando aún son menores, a menudo puede realizar las reparaciones usted mismo o a un costo menor que si dejara que el problema empeore. Este enfoque proactivo no sólo ahorra dinero en reparaciones sino que también extiende la vida útil de sus posesiones, lo que significa que no necesitará reemplazarlas con tanta frecuencia. Esto no sólo es bueno para su billetera sino también mejor para el medio ambiente, ya que reduce el desperdicio. Todos los días encontrará ofertas que son válidas sólo por tiempo limitado y hay verdad en ello. Pero la verdad real es que nuestro tiempo es limitado y es exactamente por eso que debemos tener claro lo que realmente nos importa, porque cuando sabe lo que quiere. Estas falsas limitaciones de tiempo que a los especialistas en marketing les gusta usar dejarán de apoderarse de usted. La gente a veces va por la vida como un bulldozer, ahí es donde entra en juego la atención plena. Siempre trate de dar un paso atrás y pregúntese si realmente quiere esto ahora mismo, puede esperar. Y cada vez que compre algo de lo que se dé cuenta que no necesita, desarrolle el hábito de devolverlo. Puede ser un poco inconveniente, pero una vez que lo tiene en su sistema, tiende a ser más cuidadoso con sus decisiones de compra porque sabe que tomará la ruta inconveniente de devolverlo. Cuando disminuye la velocidad, evitará gastos impulsivos y ahorrará dinero que puede usar para cosas mejores. Gracias por mirar. Si estos consejos le resultaron útiles, considere suscribirse para obtener más información y consejos sobre cómo administrar sus finanzas de manera efectiva. Manténgase informado y mantenga sus gastos inteligentes.